¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a otro programa más de miradas, las líneas que unen tu mundo. En este instante nos encontramos en las paradisíacas playas de Tonsupa en Esmeraldos. ¿Qué tal Alain? ¿Qué tal Viviana? ¿Qué tal amigos televidentes? Tonsupa está ubicado a 15 minutos de la ciudad. Estas playas se caracterizan por su tranquilidad y seguridad, lo que ha hecho que empresarios de diferentes partes del mundo inviertan en la construcción de edificios residenciales. Y desde las playas de Tonsupa, sean todos bienvenidos. Visitando el Cantón Río Verde, concretamente el recinto Vuelta Larga, existe un pequeño malecón donde se vende el cevicangre, nombre con el que se le bautizó a este emprendimiento de turismo comunitario. Este plato se ha convertido ya en una tradición de quienes visitan Esmeralda. Se sirve una porción de ceviche de camarón, un encocado de cangrejo, arroz, maduro y una pipa bien helada. Pero si quiere conocer más, acompáñame en la primera parte de este interesante plato. El cangrejo es la materia principal para nuestro plato, como es el cevicangre, porque el cevicangre consiste en un cangrejo ya tratado, purgado, engordado, un cangrejo de esos en cocao, una porción de arroz, patacones, una porción de ceviche de camarón de mar, más una pipa. Todos esos componentes forman un solo nombre, que es el cevicangre. Este proyecto inició con el propósito de ayudar a los miembros de la comunidad, al sector. De pronto ellos quisieron resaltar lo que tiene que ver con el recinto Vuelta Larga, porque aquí están los mangles donde se crece el cangrejo, donde ellos tienen las posibilidades de preparar, donde tienen las posibilidades de coger y preparar. Nosotros es una asociación que habemos 10 socios de aquí, de la comunidad de Vuelta Larga, donde las 10 personas directamente involucradas estamos dando trabajo a toda la comunidad de Vuelta Larga. La idea de que esto nació fue de afuera, y de allí hemos complementado con el municipio de Río Verde y la comunidad que ha agarrado esto. Nosotros cuando el proyecto llegó, siempre buscábamos un nombre y queríamos hacer algo diferente. Y normalmente en nuestra zona, que es cangrejera por naturaleza, pensábamos sacarle provecho a los cangrejos. Y de allí, conversando con uno y otro compañero, nació la idea y salió el nombre de Cebi Cangre de aquí, de la comunidad. Aquí se trabaja en equipo. Tanto jóvenes, se les ha dado prioridad a los jóvenes, a los niños, a las señoritas y a las personas adultas. ¿De qué manera? De que estos jóvenes no se vayan por otros caminos, sino que en realidad se dediquen a lo que tiene que ver con el trabajo. Ahorita estamos en los cochiqueros de Cangrejo, donde aquí el Cangrejo nosotros le agarramos del manglar y nos traen de la zona del norte, porque la demanda que tenemos es bien grande, que los que tenemos aquí no nos abastecen. Entonces, por eso, unos compañeros de Cacahual nos traen cangrejos para complementar y completar nuestro consumo de nuestra gente que nos visita. Los cangrejos le agarramos totalmente grande. Aquí el programa solamente es de engorde y de allí para preparar. Le purgamos y luego le engordamos. Después que le traen los compañeros, le agarramos del manglar, le tenemos mínimo ocho días. De allí están listos para preparar nuestro cebican. Bueno, le damos, el Cangrejo come de todo. Nosotros le damos afrecho de coco, le damos maduro, plátano, maíz molido y arroz. El Cangrejo come todo lo que usted le dé que coma. Bueno, nosotros cuando el Cangrejo está en veda, no preparamos Cangrejo. Nosotros preparamos, buscamos otras alternativas, concha, langostino, pescado, gallina criolla. Menos Cangrejo porque de esa manera cuidamos nuestra especie. Bueno, en este momento les invito a que conozcan cómo es la preparación del cebicangre. El primer paso es este, agarrar el Cangrejo. Ya está. Ya está seleccionado. Ya de aquí le llevamos a la cocina para matarle y enseñarles la preparación. Aquí en este envase, que es una olla, un poquito de aliño. Este es el zumo que se saca del coco. Aquí se agarra y se le pone esta agüita. Y se para hervir. Tiene que hervir 25 minutos aquí, donde está. Y mientras se prepara el cebicangre, es momento de irnos a nuestro primer corte comercial. Les recordamos que comentarios y sugerencias nos los pueden hacer llegar a nuestro correo electrónico miradas.utpl.edu.es Ya regresamos. No se vayan. Cuando eres joven, la vida está llena de decisiones a cada paso. Si te atreves o no a decírselo, escoger cómo quieres verte. ¿Qué tipo de música? Los amigos. Pero llega un punto en el que debes decidir algo muy importante. Tu futuro profesional. Si la vocación está en ti, decide bien. Decide estudiar en una universidad que te brinde una sólida formación. Decide estudiar en la UTPL. UTPL. Decide ser más. Luego de haber recorrido en bote el río verde, donde podemos observar variedad de aves como pelícanos, garzas y piqueros, estamos listos para probar el cebicangre. Acompáñame en la segunda parte de este interesante reportaje. Cuando el agua está baja, queda en medio río, queda una playa. Y esa playa es lindísima para los turistas nadar. Incluso pueden ir los niños y no hay peligro. Cuando el turista dice, deseo ir al agua salada, de aquí salimos hacia la parte de acá. Tenemos todo lo que es las aves. Incluso tenemos para ofrecerlo, para que vean el pelícano, la fragata, el pato cuervo, la garza, variedad de aves. Vamos a dar el paseo en el recorrido. Después de estar los 25 minutos cocinado con el agua del coco, se le coge y se le agrega maduro, un poquito de maduro. Y se le deja que hierva bien, a lo que ya está, se le agarra y se le pone el zumo del coco. ¿Qué es esto? El plato contiene un cangrejo encocado, una porción de ceviche de camarón del mar, algo natural, una porción de arroz y patacones y un coco tierno que le llamamos aquí en la tapa. Hago una invitación a los turistas, a propios y extraños, de que visiten este lugar y que vengan a degustar del cevicangre, porque es un plato muy exquisito. Para los amantes de la aventura, tranquilidad y misterio, está la Laguna de Cube, que se encuentra ubicada en la provincia de Esmeraldas, Cantón Quinindé. Esta se divide en dos zonas, que son el Espejo de Agua, que comprende 21.41 hectáreas, con islotes flotantes de irregulares tamaños, dos islas con tierra firme, con vegetación, en la que habitan reptiles, anfibios y aves nativas de la zona. Ahora estamos ubicados en la provincia de Esmeraldas, Cantón Quinindé, Parroquia Rosa Zárate, Comunidad Laguna de Cube. Empezamos en el año 98, digamos así, muy empíricamente, recibiendo unos voluntarios que hacen todavía estudios científicos por esta zona. Y en la actualidad tenemos tres años ya trabajando con turismo comunitario, donde creo que es todavía muy corta la experiencia, hablemos así. Todavía estamos en pañales, en turismo comunitario, pero lo estamos haciendo de la mejor manera para que la gente que nos visita se sienta bien, tanto en el hospedaje, la alimentación, el recorrido. Sí, la laguna tiene 112.67 hectáreas, todo lo que es el humedal. Y lo que tenemos de espejo del agua, que es esta parte, tenemos 30 hectáreas. El resto es pantano. Bueno, vamos a realizar muchísimas. Una es la pesca deportiva, hay muchas tilapias aquí. Natación, hacemos concurso de natación también con las personas que nos visitan, que vienen acá. En las noches también avistamiento de los caimanes. Sí, hay muchos caimanes acá. Tenemos para hospedar a 30 personas acá, unas cabañas. Y en donde usted puede tener una estadía agradable y visitar la laguna a través de botes, llegar a las cuevas del Colorado o llegar a las cascadas. La gente se siente bien llegar a la laguna, pasar un día en las cabañas, andar en el bosque, en los túneles, en los islotes, que también los islotes se mueven por tiempo. Hay unos islotes con árboles que se puede usted embarcar encima de ellos y navegar. Tenemos, por ejemplo, algo raro. Hay un islote que le llamamos el barco flotante, que él se mueve veces al año. Eso no es tan fácil verlo andar. Él se mueve de repente, hay que tener suerte para verlo navegar. Dice que antes no había 30 hectáreas de espejo, como lo hay ahora. Antes había 2 hectáreas. Y dicen que en las noches se veían como barcos girando ahí dentro de ese pequeño espejo de agua. O sea, también se oían ruidos. Hay veces se oía ruido como de máquinas, como de tractor. Se escuchaban luces sobre la laguna. Así en la medianoche, en la madrugada, se escuchaban luces. Tenemos acá una fundación comunitaria, que se llama Fundación El Caimán de la Laguna de Cube. Con esta fundación realizamos proyectos donde tenemos partes productivas, que es siembra de cacao. Tenemos la parte ecológica, que es con clubes ecológicos en todos los colegios de esta zona. Escuelas y colegios. Y mucha capacitación a la comunidad. Los invito a toda la gente que está viendo este programa, que vengan a La Laguna, porque es un lugar muy bonito, muy agradable. Se siente mucha paz y que vengan a comer las tilapias. Les esperamos acá, en la Laguna de Cube. Les vamos a recibir muy bien, les vamos a atender bien. Esperamos que vengan pronto. Bueno, los invito a disfrutar esta hermosa laguna, que es situada en el Cantón Quilindé, a los turistas extranjeros y nacionales. Hemos llegado a nuestro segundo corte comercial. Estos miradas, las líneas que unen tu mundo. Quédate con nosotros. Tu vida es importante, tu sonrisa, tu mirada. Vive, ama y comparte. Estoy aquí para cuidarte. Por ti dibujamos esperanzas. Te bajamos las estrellas, abrazamos el sol. Hospital UTPL, tu médico de confianza está aquí para cuidarte. Salud, tecnología y los mejores especialistas a tu alcance. Abierto a todo el público en Loja, frente al Parque Recreacional Jipiro. El desarrollo turístico que experimenta Esmeraldas ha hecho que se creen nuevas propuestas en hospedaje. Este es el caso de la Hostería Terranova, ubicada en Tonsupa, que ofrece al turista una estancia rodeada de naturaleza y tranquilidad, acompañada de excelentes anfitriones que nos hacen sentir como si estuviéramos en nuestra propia casa. Antes de llegar a Tonsupa hay un pai, que se llama el pai Miramar. O sea, adentran ahí a cuatro cuadras y a dos cuadras a la derecha. Está ubicada la Hostería. Este fue un terreno que era de un amigo del dueño, o sea, del señor Miguel Oviedo. Y él lo compró con la finalidad de hacer casas para vender. Pero después no las vendió porque la esposa le dijo que en vez de venderlas, mejor hagamos una Hostería. Las casas son de dos plantas. La primera planta tiene la cocina, el comedor, un medio baño en la parte de abajo y en la parte de atrás tiene un patio. En la segunda planta tienen dos cuartos, el baño completo y al subir las gradas tienen un descanso que es como un mueble. Es la primera vez que vinimos, casi siempre sabemos venir a departamentos de familiares o algo así, pero esta vez decidimos venirnos hacia última hora. Entonces vinimos, estábamos buscando hotel y la verdad los hoteles de acá no nos gustaron mucho. Y cuando entramos a este hotel, no sé, se sintió una buena vibra y decidimos quedarnos. Realmente estábamos viendo algunos sitios donde quedarnos y las instalaciones por fuera y por dentro son súper bonitas. Más que nada lo que nos decidió quedarnos de acá es la buena atención que prestan. Normalmente si tú vas a un lugar que sea súper grande no tienes un servicio tan completo y tan dinámico como el que nos han brindado acá. Entonces fue un factor clave para sentirse en un lugar súper bueno, familiar, tienes un montón de familiar, puedes venir con amigos o pegarte una escapada, lo que sea, es súper bueno. Vienen de la sierra a la costa, vienen también los que son los gringos, vienen españoles, colombianos, todos. Para carnaval, semana santa, el feriado de tres meses que es de julio a septiembre y en los finados y navidad. Se les recibe cordialmente, nunca se les ha tratado mal, además las habitaciones son bien limpias, todo bien. A parte de las tenemos lo que es piscinas, una grande, una pequeña, el restaurante, aparte tenemos para que las personas turistas vengan a divertirse como es un futbolín, un ping pong, un sapo y un juego de ajedrez. Y sabes que nos gustó bastante el diseño de la hostería, nos gustó bastante la piscina, el sistema acogedor que tiene y la atención de los empleados hacia nosotros fue bastante buena. Seguro, aparte siempre con las indicaciones que te da la gente de acá mismo de la hostería, que nos dicen a qué hora podemos salir, por dónde, entonces todo es un servicio súper amable. La tranquilidad, que es tranquilo, se sienten como en casa porque aquí no hay mucha bulla, también el servicio aquí no se les da, la comida. Porque si tú vas a un hotel muy grande vas a estar rodeado de mucha gente, no vas a disfrutar de tus vacaciones, siempre vas a tener a alguien que esté como que ahí, en cambio aquí es como que, como decíamos con mi amigo, es como que un hotel solo para nosotros. Y podemos hacer lo que queramos prácticamente, en total no estamos molestando a nadie ni nadie nos molesta. Entonces como que la privacidad creo que es lo fundamental. Y más que nada el sector es súper chévere, porque no estamos metidos en el bullicio de lo que sería la gente de Atacames o de Tonsupa. Como vine ahora con la familia, sí es algo para venir a disfrutar, para venir a disfrutar, te sientes en un ambiente perfecto, el clima está hermoso, las épocas es para que vengamos a disfrutar todos. Sí, sí, la verdad, lo estábamos pensando para venir después de unos meses, después de unas semanas y sí, sí volveríamos acá, la verdad. Porque nos vamos con una buena impresión, con una buena experiencia, entonces siempre es bueno volver a los lugares que te dan una buena acogida. Sí, para que es, es bueno, ¿no? Que toda la gente se lleve una buena imagen de tipo, o sea, de una persona. Siempre hay que tratar a las demás personas con respeto, con amabilidad. Para toda la gente que venga, sus familiares o como deseen venir, sí les invito para que vengan, conozcan la hostería, les va a brindar el mejor servicio, servicio de primera. Las instalaciones son de primera, van a pasar con un clima excepcional, así que vengan y disfruten de esta playa. Yo podría invitarles a toda la gente que no conoce Esmeraldas y a la que conoce también a disfrutar de estas hermosas playas y como un punto aparte, un plus, venir a esta hostería que les va a brindar al 100% el confort y la privacidad que se necesita para disfrutar las vacaciones. Por eso sería muy bueno que vengan para acá. La página web es hosteriaterranova.com y a los teléfonos al 022-346-153. Que yo les inquieto porque ya hacen las reservaciones. Tabaco, tabaco, tabacurrón, tabaco, 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 tabacurrón, tabaco, 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 tabacurrón. Desde la hostería Terranova en Tonsupa hemos llegado a la parte final. Esperamos amigos televidentes que haya sido de su agrado. Comentarios y sugerencias nos los pueden hacer llegar a nuestro correo electrónico miradas.utpl.edu.es La próxima semana estaremos con más historias, vivencias y lugares del Ecuador. Que tengan una excelente semana. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.